Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Vamos a marcarle al Instituto Milford para ver qué investigación tiene para el día de hoy. Hola amigos, que tengan una bonita semana. Gracias. Qué divino. Miren, se está haciendo saludando. Decente. Súper. Sí, sí, me impresiona. Increíble, muy bien. Así es que debe ser. Es un sistema operativo que contesta el teléfono, manda razones y la cordialidad es importante. Gracias. Cuidado que cuando se le echa muchas flores, en el camino se va a distorsionar. Gracias, los quiero. Ojalá siga así el resto de la semana. Tendrá que ver la visita de la ardilla otra vez como productor en este programa. Hoy estoy tierna, mañana no. Ok, se está pasando ya. Gracias por la advertencia. Yo no entiendo, Max. Dice unos días que la manejo yo, otras que no, y dice que no la manejo yo. Entonces, bueno. Yo creo que si está con doble sentido, toñística, es porque Toño la tiene entre manos. Sí, pero si está así cordial es nuestro productor. Gracias. Ese es el trabajo de Sisi. Servir, saludar, ser cordial. Que estén muy bien, ¿no? Gracias por este llamado. No, Maxito, la investigación, la investigación. Ah, la investigación. Ah, claro. Son exactamente las siete y pico hora de la investigación que hace las delicias de la mañana. Solamente necesito que David me recuerde lo que hemos conversado. Yo introduzco los datos en el Bademecum y así se publica un estudio. Sabrosongo. David, por favor. Maxito, hoy estamos con nuestro dilema. ¿Tú qué prefieres? Con plata y mucho trabajo o sin plata y relajado. Hoy también nos están contando, Maxito, en Twitter y en WhatsApp, ¿qué prohibiría en Transmilenio? ¿Qué prohibiría en Transmilenio? Hoy también, Maxito. Voy a ampliarlo acá. Transporte público para bus que valgan. También buses intermunicipales de esos que salen de la terminal. Que van los periodistas en puentes. Hoy también pendientes, Maxito, porque vamos a destapar no uno ni dos, sino muchos artistas que nos van a acompañar. Más que nos van a acompañar en nuestro T.I.M. Aria Andina 2019. Al T.I. Destapar artistas. Sí. Listo, David, yo creo que salió. No, todavía no ha salido. A ver. No ha salido. Transporte público. Aquí salió ya, le puse el tema que quizás más opiniones ha producido en estos días y yo creo que el título... Aquí salió, por fin, no más chachara, lo que debería estar totalmente prohibido en el servicio público. ¡Público! ¡Público! ¡Ay, no me suena como público! ¡Carajo! ¡Público! Parece un nuevo carreño. Estas cosas sí deberían estar prohibidas en el transporte público por el bienestar de la comunidad. Así que prepárense para este estudio dramático con un extra. ¡Un extra! ¡Extra! ¡Extra! Ese título estuvo muy básico, pero igual es lo que se tiene. ¡Ay, Dios mío! Sí, está muy enredado. Básico, básico, para que todos entendamos normas totalmente prohibidas en el servicio público. ¡El extra! Ojo, no tiene nada que ver con la opinión no muy popular de David acerca del maquillaje, pero este sí debe estar prohibido porque son balas perdidas. Cortarse las uñas. Ahí está. De primero. Para que salga de primero ese. De primero, de verdad. Aunque para mí es el peor, me alegra de primero para que genere mucha recordación porque la gente solo recuerda siempre los primeros. Muy mal de ustedes porque, por ejemplo, si uno tiene que lavar la losa, alistar la ropa, hacer el desayuno y no tiene tiempo de cortarse las uñas, entonces deberían entenderlo aún, ¿no? Cortarse las uñas. Lo otro no molesta al vecino, ¿cierto? Maquillaje, sombrita. No sé. Es más, a mí me... Sí, sí, esa está agradable. Sí, 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 pero las uñas son una bala perdida. Es como una estrella ninja. Va en cualquier dirección. Puede caer peor que en el ojo entre los labios mientras bostezamos por la mañana. Es una balacera. Es una balacera. Tiki, 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 tiki. Sin control. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. No sé qué será peor. Pero, por favor, señores, y esos que tienen de llavero un cortaúñas, ¡paren! ¡Absténgase, por favor! ¡No lo usen en el transporte público! ¡Público! Lo que debería estar totalmente prohibido en el servicio público. ¡Público! ¡Público! Quejarse por el billete grande con el que le están pagando. Gracias a mi Dios, hay con qué pagar. ¡Gracias a mi Dios, hay con qué pagar! ¿Pero cómo va a pagar uno el servicio público con 50 mil, por favor? Pero de 50 mil no es nada. Pues si fue una carrera de 30 mil pesos, me parece que es válido. Sí, pero la idea es que uno tenga con qué pagar y el servicio con qué devolver. Aunque es un poco, cierto, grande el billete, se puede advertir antes de... Amigo, tengo un billete de 50 mil por si paramos en un servicio de estación de servicio. Pero, ¿se imaginan que todos los locales de Colombia pusieran pereque por 50 mil? Uno en un supermercado y... Bueno, ahí de vuelta, señor, voy a ir a la tienda del frente, que es que no. No, por la mañana hay que prepararse para atender bien con harta menuda, sencillo, billete de mil, etc, etc. Ahí está. Lo que debería estar totalmente prohibido en el servicio público. ¡Público! ¡Público! Número 9. Hoy lunes y aquí hay billetes de 50, así que sigan el consejo, adviértanle al señor conductor. Tengo de 50, caballero. ¡Nueve! ¡Ojo! Esto está prohibido en el servicio público. Mirar a la pasajera por el retrovisor, coquetearle con el ojito wiki y pedirle al final el teléfono. De muy mal gusto. ¡Muy mal gusto! ¿Y por qué? Sí, 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 no. En cualquier profesión está permitido. ¿Por qué en el servicio público no? En cualquier, o sea, la esposa de Toño pide un taxi o cualquiera que le guste, se sienta atrás y la mirada penetrante del señor conductor siempre hacia atrás. ¿Parece muy sabroso? No es cómodo. ¿Por qué tiene que ser mi esposa si lo que estoy diciendo? No, para que usted se sienta involucrado en la opinión, para que opine con sentimiento. No, eso se trata de eso. Entonces nadie le puede hablar a nadie en el trabajo. He tenido varias quejas de amigas que se sienten, pues, no les gusta eso, se incomodan. Nunca he escuchado a una mujer que diga, uy, qué rico, en esos 30 minutos de recorrido, él se la pasó insistiendo para que le diera el teléfono. Pues porque el chofer no era Manolo Cardona. Nunca en la vida. Nunca. No era Manolo Cardona, no, no. Vaya a ver. Así lo sea. Vaya a ver si es Brad Pitt. Uno va a montar en bus, no hay a... Ay, si lo sea es incómodo. Vaya a ver si es Brad Pitt y les dice, hola, qué linda estás. Si fuera Brad Pitt creo que no le pediría el teléfono 30 minutos durante un recorrido. Ah, no, 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 Toño, yo no sé. Arroba ese tonito si le quieren dar opinión, si se sienten muy cómodas con un conductor de servicio público mirándola hacia el final. Venga, me regala el telefonito, la puedo llamar después, venga, lo puedo sacar aquí de los datos que me quedaron en el celular. Ah, porque no lo está poniendo como un galán, sino como un ñero. Porque si pide el teléfono, lo pide así. No, no, ahí está. Si no están de acuerdo, pues arroba ese tonito si les encanta que les pidan el teléfono mientras están en el servicio público. Las van mirando ahí por el espejito. Imagínense que el conductor es un Manolo Cardona, un Rafael Novoa, a ver si les molesta. Bueno, ya que salió el censo del DANE, ¿cuántos conductores se parecen a Manolo Cardona? Muchos, muchos, estoy claro. Sí, 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 por favor, por favor, nos cuenta cómo les ha ido con los galanes en el servicio público. Lo que debería estar totalmente prohibido en el servicio público. ¡Público! Número ocho. Pararse con el mercado frente a la cara de alguien. Eso sí debe ser. Ay, qué mercado, Maxito. No, horrible. Claro, pues el mercado, es que lo que pasa es que cuando alguien está parado, le quedó a la altura del sentado. Y eso es delicado, horrible. Pero miren que cuando el bus está muy lleno, uno no sabe cómo hacerlo, o sea, uno dice, de lado, o sea... Pero de lado está bien, si yo veo que el mercado le está quedando... Si usted está sentado y el bus está muy apretado, prefiere que le pongan... Otro dilema, la billetera o el mercado. No, la trasera, exacto. La cola o el mercado. Exacto, la trasera o la delantera. Claro. Con el mercado va a quedar como... Uy, no, mi vez es la trasera. Con el mercado va a quedar como... La trasera, desde que no haya riesgo de gas. La trasera. No, 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 pero de lado, también está la opción de lado, esa es la que Carreño indica. Bueno, de lado es mejor. Claro. Pero es que ustedes no han visto que a veces en un metro, en un Transmilenio o algo, literalmente, no se puede uno mover de la posición que eligió. Cuando está muy lleno, si usted se cuadra de lado, le va a poner el mercado a otra persona. O sea, va a estar rodeado de alguien para poner el... Alguien le va a poner el mercado y alguien le va a poner la cola. Pero si todos tenemos esto en mente, o sea, si funciona en el cerebro de todos, nos vamos a girar y acomodar de modo que nos quede coxis... No, 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 como el del lado, el del lado, o sea, del ladito a todos, como tin, 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 tin. Es complejo, Maxito. Pero si nadie se fija, entonces el mercado sí va a quedar en la posición incómoda para alguien más. Si lo tenemos en cuenta en la cabeza, funcionará nada de mercados en las caras de las personas. Por favor. Estoy ya. Lo que debería estar totalmente prohibido en el service public. Public. Top número 7. Manejar más despacio que el bus del lado, si uno va en taxi. Eso. O que la bicicleta del viejito. Uy, bueno. Va con el taxi que hoy día, fan. Sí. Y el del taxi va... Uy, no. Lo triste es que es la inversión de la semana. Cuando uno coge taxi, pues es cuando uno necesita prisa. Si no, uno no cogería taxi. Uy, no. Sí, y lo que me deprime también es eso. Parece una historia de mentira. Cogí a un señor, tenía mucha prisa. Y el señor era un señor muy tierno, súper mayor, que empezó a contarme la historia de todos sus hijos. Y han visto que hay personas que cuando hablan desaceleran. Bueno, pues él hablaba y desaceleraba. Y yo, no, no puede ser. Esto es terrible. Y como a los tres meses, en esa misma hora volví a coger un taxi de afán. Y era el señor. ¿Era el mismo? No, pero... Yo creo que en la vida yo jamás he cogido el mismo taxi o sí. Yo tampoco, pero esta vez me pasó y lo supe porque apenas lo vi y empieza otra vez con la historia y yo... No, qué tristeza. Uno tiene la platica para un taxi a la semana máximo. Y uno sabe que lo tiene que usar en el momento que más prisa tiene. El ganador en el que... Eso sí. No estamos pidiendo algo hollywoodense como... Siga ese auto, señor. No, 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 normal, normal. Siga ese auto. Esquíbelos. Sígalo. No, no. Pero si se nos adelantan los ciclistas ancianos al lado. Es muy deprimente ya. No, es que hay mucha gente que hablar, no puede hablar y conducir a la misma velocidad. Es muy deprimente. Lo que debería estar totalmente prohibido en el servicio público. Público. Número seis. Público. Público. Uy, ¿esto qué es? No se le conoce la letra de Sisi. Es su sección, Max. La letra de Sisi, no. Bueno, bueno, este puede ser besos con lengua. Ese es hablando del artículo que... Besos con lengua, no. Besos con lengua en el servicio público, no. Sí, en el servicio público. ¿Ven incluyendo el taxi en la parte de atrás? Incluyendo. No, incluyendo. Incluyendo. Pobre señor taxista ahí pateándose, no. No, no, pero... No, pero pues en el bus donde hay muchas personas, no. En taxi, no sé. Los taxistas, no sé si les gustará. Dar a pie a que pidan el teléfono también. La tercera persona, la tercera persona sale más barato. Yo pongo la tercera persona. Yo la pongo. Estás escuchando. A esta hora vamos a comunicarnos con el Instituto Milford para que termine su respectiva investigación para Vibra en las Mañanas. Que es el mismo que se va a presentar en el TM200. Uy, ese es... El mismo. Ese es... Hola, los estaba escuchando. Pueden colocar el audio de la señora graciosa. Ay, claro, con mucho gusto. Abrazo, solicitudes y todo. Hola amigos de Vibra, buenos días. ¿Es lo que yo prohibiría en el transporte público? Pues la verdad no sé. No. Qué linda. Qué muy bien. No, no, no. Es la mejor. Espero que en todas las opiniones ella nos mande algún mensaje. Algún mensaje. Todas. Eso. Y puede ser con lo mismo, sí. Maxito, antes de que Cici le quite el puesto, ¿puede terminar su investigación? Claro, David. Siempre hay conclusión para la investigación. Solamente necesitamos que nos recuerdes cuál era el tema del estudio para yo en la lupita que trae el Bademecum digital escribirlo y que aparezca de repente. ¡Púbico! ¡Púbico! ¿Cómo? Sí, David. ¿No? Público. Ah, sí. Era público, claro. Público, público. Claro, aquí ya escribí y me lo corrigió el autocorrector. Lo que debería estar totalmente prohibido en el espacio público. Un título que le pareció un poco sencillo a... ¡Toño! Pero igual vamos a concluir el estudio. Lo que debería estar totalmente... No lo superas, pero porque tienes que... Lo que debería estar totalmente prohibido en el espacio público. Vamos con otro extra, por favor. ¡Otro extra! ¡Extra! 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 ¿Por qué era Toño? Escuchar música sin audífonos. ¡Ponte tus audífonos! Como dice la melodiosa voz del Dr. Menditos. ¡Ponte tus audífonos! Por favor. Hay audífonos desde 2000. No se oyen muy bien ahí, pero pues algo se oye. Sí, pero... No más. Lo tiene que hacer público. No más esa cultura de creer que le están haciendo un favor al mundo. No, no. Y la verdad, el bafle de 2000 también suena muy mal. Muy mal. Muy mal. Suena muy maluco. Muy mal. Sí, la música maluca para usted. Pero es que en un espacio cerrado es peor. No. No, yo no sé por qué quieren musicalizar el mundo y con música maluca. Lo que debería estar totalmente prohibido en el servicio público. ¡Público! Top número 5. ¡Público! Alegar de muerte y con violencia desde la ventana con otros conductores delante de uno. No. No, no. No es uno más. De verdad, horrible. Sí. ¿Qué le pasa, hijo de Tantan? ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! No, no. No, no. No, no. El ejemplo empieza en casa. Si están... ¡Coma frutas! Si están trabajando, por favor, súbanse con tranquilidad al taxi, al vehículo que manejan. Respiren y recuerden que uno va atrás. Eso. Basta de pelear ahí. Uy, sí. Me dieron mucho susto unos videos de la protesta de la semana pasada. ¡Qué susto! ¡Uy, qué susto! Quedé aterrado. Fue horrible. Yo también quedé en shock. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Dios mío, esta es la gente que nos está transportando. Que no me toque ese. Que no me toque ese, por amor a Dios. Por favor, no peleen delante de uno. Lo que debería estar totalmente prohibido en el espacio público. ¡Público! Top público. Olores profundes. 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 Es que... Se me confundió con la palabra que seguía. Eso me pasa por... Me encanta cuando a mí se pasa eso. Es una hora. Olores profundos. Perfumes extravagantes. Con esa fue que se me... Toño, por favor. Olores profundos. Perfumes extravagantes. Aromas corporales. Aromas corporales penetrantes y prohibidas. Por favor, las cocas sucias en las maletas en la hora de la tarde. Laven las cocas en la casa. Porque ese olor a papa y a huevo maluco que no lavó se sienten... Todo, todo el bus. En todo. Fos. ¿Quién llegó que pita tanto? Señor del bus. Ok, ok. No piten tampoco. Y quedó claro lo de los olores, ¿cierto? Sí, imagino. Por favor. Claro, súper claro. Muchas gracias. Lo que debería estar totalmente prohibido en el espacio público. ¡Público! Top número 3. Dormirse, pero en el hombro de los demás. No más. Se acabó. No se duerman encima de uno que uno no sabe qué hacer. Eso. A pesar de que la señora tenga chaqueta de hombrera muy cómoda. Eso es que se ve ahí. Miren la hombrera de la señora, veo yo. No. Oye, qué cómoda su hombrera. Y hace tanto no veo una blusa con hombreras. Hombrera. Hay, hay. Aún hay. Los que usan fish jacket, ellos usan chaqueta con hombreras. Eso. Pero, por favor, no se duerma. Recuéstese o contra el tubo o contra la ventana. No contra la otra persona, por favor. Conchudos. Conchudos. Pero, Maxito, uno profundo no coordina la cabeza. No, pero es que... Es más, no luchen contra el sueño. Porque uno siempre pierde. Eso. Como no me voy a dormir, no quiero... Uno siempre pierde. Entonces, recuéstese de una vez contra la ventanita. Ahí va. No, yo le tengo mucha envidia a la gente que puede dormirse en cualquier lado. A mí el miedo que me da dormirme en Transmilenio, uy, no, no. Imposible. Mi experiencia en Transmilenio fue total. Vendedores y todo. Hasta me dormí de pie. Se puede. Porque uno va tan apeñuscado. Qué buena palabra. Uno va tan apeñuscado que no hay para dónde moverse. Entonces, uno se pega del tubito de arriba y hace siesta. Lo que debería estar totalmente prohibido en el servicio público. ¡Público! Top número 2. Que se suban los grupos de adolescentes a hablar duro y a creerse muy graciositos. No, no, no. No, no. Uy, no. Pero porque se ven muy graciositos, Maxito. Claro, sí. Uno los ve y riéndose duro, contando chistes. ¡Ajá, ajá, 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 ajá. Yo hacía lo mismo. ¡Ay! Pero se ven muy bobos. ¡Maduren, adolescentes! No mentiras, disfruten la vida. Lo que debería estar totalmente prohibido en el espacio público. ¡Público! ¡Hay un extra! ¡Hay un extra! ¡Hay un extra! ¡Hay un extra! Prohibidos los donjuanes o caballeros degeneraditos con la mirada fija en ellas. Y quizás tratando de ver algo más, algo más allá de lo evidente, tras o entre las prendas de vestir. No más, no más, con esos galanes mirando fijamente. Mira, me está mirándole de allá. Hola. Gañanes. Hola. Hola, Lina. Uy, no. Hola. Hola, lindura. Hola. 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 ¿Qué hora es? Hola. No, no. No. Aunque a Toño, pues, dice que... Sí, Toño dice que no hay problema. Toño, Toño. No, yo no estoy diciendo eso. Toño. Dice, pues, que... Que sexy. Que uno se debe conocer. No sé. No sé. Pero ese galán mirando fijamente es muy pelle, mañé y algo violento. Esa mirada es violenta. Toño. Enferma. Enfermo. Por favor, respeten. Duérmanse mejor sobre la hombrera de su tía. Lo que debería estar totalmente prohibido en el servicio público. ¡Público! ¡Público! Número uno. Conversaciones a alto volumen, compartiendo la vida privada con los 48 sentados y los 112 de pie que van en el Transmilenio. Hable pasito a un volumen moderado. Uy, sí, que no va cansado, de verdad. ¿Qué me dice? ¿Qué pañales? ¿En serio? ¿Ahora en la tienda? ¿Mañana qué? No. Hable para usted, carajo. Hable para usted. No nos importa su vida privada. Pañales. Toño. El que empieza el día con vibra en las mañanas, lo termina con buena vibra. a a A A